A esta hora el gobernador Schiaretti está presentando el programa de promoción al sector comercial y a los servicios turísticos. Se trata de incentivar el empleo y la inversión en todos los rubros comerciales y servicios. ¿Podés poner un poquito? Está hablando en este momento el gobernador. A ver. Alguien dirá, están cambiando, rebaja de impuestos por puertos de trabajo. Y yo digo, sí, está Córdoba cambiando, rebaja de impuestos por creación de puertos de trabajo. Con una enorme alegría y una enorme convicción de que este es el camino correcto. Porque lo que precisamos es más trabajo, más producción, más crecimiento de la economía. Porque si hay más trabajo, más producción y más crecimiento de la economía, va el Estado también a recaudar más impuestos. Es tan simple como esto. Porque cada trabajador que está formalmente inscrito en su empresa, tiene mayores posibilidades de consumo y el consumo genere impuestos. Y estamos cambiando un impuesto que es un mal impuesto. Como bien señala el Presidente de la Cámara de Comercio, y lo ha hecho siempre. El impuesto a los ingresos brutos es un mal impuesto. Es un impuesto en cascada que termina penalizando la producción. Y yo sostengo que hay que cambiarlo por otros tributos, que no penalizan la producción y tienen efecto cascada que también incrementa el precio de las cosas. El efecto cascada significa que lo paga uno, lo paga el otro, lo paga el otro, y nunca lo puede tomar a cuenta. Bueno, sostengo que el impuesto a los ingresos brutos debe ser cambiado por un IVA provincial o por un impuesto a la última venta. Pero eso tiene que hacerse en el marco de toda la Nación. No lo puede hacer una provincia solamente porque sería imposible su aplicación. Pero si podemos hacer es cambiar y rebajar ingresos brutos por puestos de trabajo. Y fíjense, hablaba el amigo presidente de la Cámara de Comercio de 10.000 puestos de trabajo nuevos por el año que viene. 10.000 significa más del 10% de todos los empleos registrados del sector privado de la provincia de Córdoba. Fíjense si es ambicioso el objetivo, que es conseguir incrementar el empleo registrado y conseguir nuevos puestos de trabajo para nuestra gente en dos sectores que dan mucho empleo, como es el comercio y como es el turismo. Esto es lo que está anunciando el gobernador, parece un interesante anuncio, ¿no? Muy interesante. Se le va a, digamos, dicho grueso así, se le va a rebajar los impuestos a aquel que tome un empleado en blanco. Así de simple. Los beneficiarios van a ser aquellas micro y pequeñas pymes de todos los rubros comerciales y las micro y pequeñas pymes del sector servicios turísticos. Bueno, un anunciazo para el segmento, para la industria y además para los trabajadores. Bueno, después seguramente tendremos una ampliación. Estos son los detalles gruesos que está anunciando en este momento el gobernador.